Colombia Acuerdo de Paz Es un programa que empezó en el 2020 para honrar el quinto aniversario del Acuerdo de Paz del 2016, celebrado entre el gobierno de Colombia y las FARC. En él, exploramos todos los temas relacionados con este histórico acuerdo desde el punto de vista de todos quienes les afecta y su interconexión entre las políticas de los Estados Unidos y Colombia. El programa también examina la influencia global que ha tenido el acuerdo y cómo muchos de los temas del mismo son direccionados en otros países de las Américas y los Estados Unidos. Con ustedes, Ofunshi Raudemar, anfitrión del programa, chamán babalao y defensor de derechos humanos. Buenas tardes para la zona del este, para la zona central. Buenas tardes, Colombia, hermosa Colombia. Buenas tardes, Washington, D.C., New York. Buenas noches, Europa. Y bueno, no vamos a, porque nos pasaríamos un tiempo. Vamos a ir directo al asunto, lo que nos trae hoy el programa. Un programa que a mí en lo particular, después de nosotros hacer tantos, tantos programas de denuncias con relación a lo que viene aconteciendo en Buenaventura, los recientes acontecimientos con relación a violencia e inseguridad, pues nos hizo lograr que personas maravillosas, con un dominio, con una sabiduría de esa tierra hermosa de Buenaventura, que aunque está uno de los mayores puertos e importantes de Colombia, la pobreza extrema de nuestra gente está a la orden del día. Como ya saben que esto es un programa que se habla en las cosas de esa camisa quitada, nos dimos la tarea de, me disculpa, nos dimos la tarea de entonces traer a estos maravillosas personas que son expertas en el tema y le llamamos al programa de hoy, Violencia e Inseguridad en Buenaventura, ¿Cómo rescatar los esfuerzos de paz? A una síntesis para no hacer mucho esperar a nuestros campeones, que son los que nos van a actualizar de lo que está aconteciendo en Buenaventura. La semana pasada circularon videos de grupos ilegales armados marcando su territorio con un show de fuerza y armas en barrios marginales de Buenaventura. Por primera vez en mucho tiempo, se vieron luces de que la violencia extrema en el puerto de Buenaventura puede reducirse, que los grupos de espartanos y chotas pueden realizar acciones para desmovilizarse dentro del marco de la política de la paz total. Con el apoyo y facilitación de la Iglesia Católica, se acordó una tregua y aunque no era perfecta, el nivel de tensión y violencia le dio un respiro a los habitantes afrodescendientes quienes pudieron movilizarse sin miedo, desculpen, ya saben que soy asmático, de ser asesinados. La coalición del gobierno de Colombia y el Congreso avanzó con el proyecto de ley de sometimiento con el propósito de poder definir roles y determinar cómo podría estructurar una mesa formal de diálogo entre los grupos criminales. Desafortunadamente, como casi siempre sucede, como lo que se había presentado o lo habían presentado el congresista Ariel Ávila de Alianza Verde, esta ley cita que es necesaria no sólo para el proceso en Buenaventura, sino todos los procesos iniciados en diferentes partes del país con grupos ilegales, cita, no pudo transmitirse y esto llevó a que se hunde el país con grupos ilegales, que se hunde el 20 de junio. El senador Ávila culpa al Ministerio del Interior Luis Fernando Velasco por este fracaso y destacó que el ministerio o el ministro puso la prioridad en las reformas sociales. Desde entonces. Se militarizó la zona y la oficina del alto comisionado para la paz anunció que van a avanzar en un espacio de conversación socio jurídico con las bandas chotas y espartanos. Pese a esto, lo que sale de Buenaventura es violencia, miedo, zozobra y desilusión debido al rompimiento del proceso. En el día de hoy vamos a hablar con los actores principales que están facilitando y siguen tratando de mediar para que esta situación caótica mejore. Tenemos con nosotros el gran honor de compartir en este programa de hoy, un programa especial y estoy seguro que por supuesto vamos a tener que hacer dos programas más. El señor obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya, conocido en dentro y fuera de Colombia, facilitador de diálogo de paz en Buenaventura, que va a estar aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a nuestro amigo padre John Reynard, diócesis de Buenaventura, que va a estar compartiendo sus impresiones. Tenemos a William o Williard Valencia Oropio, a quien le tengo mucho respeto, tomando en cuenta que es un líder social, parte de la solución del problema PSP de Buenaventura. Tenemos también a nuestro gran amigo, conocedor, colega, periodista de TV Yo, José Luis Muñoz Lerma, a quien le brindo mi cariño y mi respeto. Tenemos también a John Jairo Balanta, presidente institucional afrosocial de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, a quien también le doy mi respeto, que aunque está desde aquí a la distancia, no descansa para ver a ese Buenaventura libre de toda esta violencia y de todos estos atracos, como se puede decir vulgarmente. Y, por supuesto, tenemos a nuestra experta Jimena Sánchez, que va a estar con nosotros. Ella es directora para la oficina de... O sea, la que atiende la parte experta o nuestra experta en Colombia. Entonces, vamos a dar paso para poder entender. Estuvimos hablando sobre videos. O sea, se han publicado en las redes sociales una serie de videos. Nuestros expertos, por supuesto, van a profundizar. Pero no vamos... O sea, vamos a poner el video para tener una idea de lo que está aconteciendo. Pero nuestros expertos nos van a profundizar qué es realmente. Porque todo no es violencia. O sea, está la violencia, pero también hay negociación. Hay avances. No sé si nuestros expertos están de acuerdo si pasamos el video o comenzamos con el obispo. Vamos a ponerle el video. Este es un mensaje a la comunidad del Barrio El Progreso, Bello Horizonte, Carlos Holmes, Bahía, todos aledaños, Calda Unión de Vivienda, comunidad en general. Los vamos a defender con nuestras vidas. A sangre y a fuego los vamos a defender. Aquí no existe Jalisco. Jalisco es en México. Nosotros es que somos Buenaventura. Nadie, nadie que sea, que no sea. Y aquí va a entrar. Nadie va a entrar, nadie va a entrar a nuestro territorio. Nadie, ningún Jalisco. Bien, pienso que le debemos dar la palabra al obispo, que es al que ha estado independientemente de todos los demás que están involucrados. El obispo que ha estado directamente involucrado en este proceso de diálogo. Señor obispo, ¿cuál realmente es la realidad desde su punto de vista? ¿Qué ha fallado con toda esta negociación? ¿Por qué tanta violencia? ¿Cuál es la esperanza de Buenaventura? Y esa pregunta se la estoy transmitiendo también a los otros que vienen detrás de usted, que van a hablar también. Bueno, muy buenas tardes. En esta oportunidad que nos dan de expresar lo que hemos experimentado y vivido en los últimos tiempos en el distrito de Buenaventura. De todas sus acciones diversas y todo lo que implica esta situación que nos preocupa a todos. Lo que inicialmente vemos en los videos aterroriza y realmente es como la punta de un iceberg que muestra la realidad que está viviendo no solo Buenaventura, sino prácticamente todo el país. Por el incremento accionar de algunos grupos delincuenciales urbanos, de bandas criminales que se han apoderado de muchos territorios, sembrando el miedo a través del robo, la extorsión, los homicidios, los sistemas de cobro de cuentas, etc. La realidad de Buenaventura es que aquí hay un territorio muy apetecido, no solo por el comercio legal, por ser una zona de puertos que nos comunican de Colombia hacia el exterior, hacia el Asia. Y por aquí se genera una economía muy importante, pero también con una economía local, nacional, a través de Buenaventura llegan los alimentos, los productos, los víveres al sur del país, a departamentos como el Cauca y Nariño y hacia el norte con el Chocó. Más o menos alrededor de un millón doscientas mil personas realmente tienen actividades económicas a través de Buenaventura. Esto también es aprovechado por las bandas criminales. En Buenaventura hay dos bandas criminales llamados los Chotas y los Espartanos. Lo que vemos en el video es una parte, una facción de uno de los grupos que esgrime un poder con armas en un sector determinado en contra del otro grupo. Digamos que es una manera de mostrar el poder, de querer mostrar que ellos tienen una capacidad militar fuerte, un poco para impresionar. Pero lo que hemos vivido en los últimos meses, pues realmente ha sido desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo, tuvimos una paz relativa, pero fue fundamental. Bajaron los índices de asesinatos y se quitaron las fronteras invisibles en la mayoría de la parte del territorio. Bajaron los índices de la violencia. Logramos eso, que las dos bandas, ellos mismos, mostraran un gesto de paz para todo el país con base en un posible negociación, un posible diálogo para que ellos, como bandas criminales, pudiesen sentarse con el gobierno, con el Estado colombiano para darle una salida negociada a este conflicto que hemos vivido en nuestra ciudad y que afecta tanto a la comunidad. Se les pidió una manifestación concreta y ellos decidieron, las dos bandas, no agredirse una a la otra. Y eso llevó a que siete meses se frenaran en un grado máximo, digamos, esa situación. A partir del mes de marzo hubo dificultades porque creíamos nosotros que se iba a aprobar la ley de sometimiento a través del vía Congreso de la República, pero no fue así. Pensamos que en el mes de diciembre íbamos a tener la ley que pudiera darle un marco jurídico a la negociación, pero hubo dificultades, se amplió, se alargó el tiempo y hubo un momento en que volvió a estallar por problemas internos de cada banda y también comenzaron algunas confrontaciones entre las dos. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Seguimos en la mesa, están sentados ellos dialogando, digamos, las bandas están dialogando con el gobierno nacional, pero la idea y la propuesta es que el próximo domingo 17 de julio se instale oficialmente ya un acuerdo, perdón, el 16, próximo domingo 16 de julio, se instale oficialmente una mesa de diálogo socio jurídica, pública por la paz en Buenaventura, donde ya van a estar sentados los actores armados, sus representantes, sus abogados, los representantes del gobierno nacional, va a estar como garantes la comunidad internacional, la ONU, la OEA, la iglesia estará acompañando el proceso como siempre lo hemos hecho y ayudando a facilitar esta situación y la idea es que la comunidad también tenga un papel veedor para que pueda estos acuerdos llevarse a cabo. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Ha habido presencia del gobierno nacional últimamente, se ha aumentado el pie de fuerza, pero siguen los muertos y sigue la violencia en nuestro distrito. Necesitamos, siempre hemos dicho, necesitamos dos temas. Uno, que el Estado ejerza su papel como Estado en los barrios, que sea la autoridad en todos los lugares. Y segundo, que se llegue también a las causas del problema que es la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. No tenemos agua potable, no tenemos fuentes fuertes de empleo. La salud y la educación son muy precarias y los jóvenes no tienen ni siquiera canchas dignas donde hacer su deporte y su recreación. Yo creo que básicamente ese es como un panorama básico general de lo que está sucediendo, pero me gustaría también que otros compañeros y compañeras que están aquí acompañándonos, que tienen mucho conocimiento del territorio, también aporten para este gran momento que estamos viviendo y agradecerle a ustedes que nos permitan poder ser voz de los que no tienen voz. Gracias, obispo. También gracias a la nueva prensa, Contagios Radio, Abola. Usted estaba hablando y me estaba rompiendo la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un puerto tan rico, tan fuerte, tan poderoso? Que está en Buenaventura, haya esa escasez tan deprimente que no viene de este gobierno. Que viene de tiempo y de tiempo y de tiempo. Me gustaría, no sé si digamos, digamos que el líder social que está de alleno con la gente de pueblo o no sé si 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 yo en el periodista o cual de ustedes me puede responder lo es padre. Eso, o sea, estamos delante de un puerto que da mucha plata. Para enriquecer bolsillos tras bolsillos y que la situación de Buenaventura cada día sea más deprimente y más deprimente. Quien de ustedes? Cualquiera de ustedes puede tener la palabra. Me gustaría hacerla a José como periodista. José Luis Muñoz, periodista de TVIO. Hola, buenas noches para todos. Primeramente, ale la honra y la gloria al Dios de la vida que nos permite hoy estar aquí conectado con el mundo para que de una manera u otra sepan la realidad de lo que está aconteciendo en Buenaventura. Si bien es cierto lo que acaba de decir nuestro hermano mayor, monseñor Rubén Darío Aramillo, para que goce a todos mis cariños, me aprecio y sobre todo mi respeto. También que me sale a lo que manifestó es que se la ha ahogado toda, toda por la paz de Buenaventura y se ha dejado solo a monseñor. Yo hoy quiero decirle aquí al mundo que a nuestro hermano mayor se ha dejado solo desde todo punto de vista. Porque si bien es cierto, él, como máximo vocero de nuestra iglesia católica en Buenaventura, ha hecho todo lo humanamente posible porque el gobierno nacional y el Congreso de la República dieran un sí a la ley de sometimiento. Esa ley no fue aprobada y tenía que ser primordial para lo que hoy está aconteciendo en Buenaventura. Desde ahí arranca lo que yo diría un gran tropiezo o un gran estrellato a la paz de los jóvenes que la adquieren aquí en Buenaventura y están a través de estos dos grupos como Chota y Espantano. Cada vez que hay un muerto, un asesinato aquí en Buenaventura por parte de estos grupos, se le echa la culpa a monseñor que qué está haciendo, que por qué sigue el proceso de paz, que por qué no se acaba, no se desbarata. Yo sí quiero manifestar lo siguiente. La ley debe excretarse de urgencia, porque si no los muchachos van a seguir. Porque no fue el gobierno nacional a través del presidente Petro que ha querido hacer la paz con estos jóvenes. Fueron ellos mismos que hicieron ese llamado para no matarse más porque su esposa, sus hijos, sus padres le manifestaron que no quería más ver negros matando negros. Y es de ahí donde se busca la principal cabeza de la Iglesia Católica Monseñor que a toda costa se ha echado al hombro este proceso de paz aquí en Buenaventura y no ha sido y no señalado aquí mismo en Buenaventura por lo que está pasando. Uno de los actores del grupo de los chotas que estaba sentado en la mesa principal de negociación fue asesinado, conocido como Super Super. Hoy no se sabe quién lo asesinó, si hubo en los mismos chotas o hubo en los espantanos. Y hace menos de un mes se dio un atentado contra otro miembro de la mesa de diálogo de los espantanos en cabeza del señor Godolindo el cual resultó impactado de varios tiros pero que gracias a los galenos de aquí en Buenaventura se logró salvar la vida y esto pone un precedente bastante grande en Buenaventura. Y es lo siguiente Si el gobierno nacional no pone su parte y maneja un solo discurso el mismo discurso para la paz en Buenaventura no vamos a llegar a ningún lado. Porque es que el comisionado de paz dice una cosa el ministro del interior dice otra porque lo cambiaron está reciente, es nuevo el que está. El presidente dice otra cosa pero nadie concreta en sí lo que se requiere. Y él lo decía Monseñor ahora que se va el 16 a instalar la mesa que no se ha instalado que ellos están conversando en una mesa reunidos con Monseñor aquí en Buenaventura que nadie sabe dónde es y lo que sabemos tampoco podemos decirlo porque es un proceso muy interno no un proceso que sea abierto a la comunidad donde tenga que estar la prensa hablada, escrita y televisiva viendo qué está pasando con el proceso de paz de Buenaventura donde estén los testigos de Naciones Unidas los medios nacionales e internacionales los países garantes del proceso de paz que tenemos que verlo aquí en Buenaventura eso por un lado por otro lado debido a estos enfrentamientos que hay entre estos jóvenes no solamente están matando entre ellos sino que también están muriendo gente inocente el día antier enterramos le dimos Cristiana sepultura a una niña de 10 años de nombre Kimberly que fue vilmente asesinada por el enfrentamiento de estas bandas y que estando en su casa en su residencia en su andé una bala perdida le cayó en la cabeza y tres días después llegó la nefasta noticia que Kimberly falleció y el día de ayer un joven de la comunidad LGTBI+, o asesinado vilmente en el sector de Bellavista en una panadería no sé cuál es el discurso que están mandando no sé cuál es el mensaje que están mandando estos jóvenes que están a margen de la ley pero que están haciendo daño y ellos no saben que el daño que lo están haciendo es a toda buena aventura porque si bien es cierto el gobierno nacional ahora que estuvo el presidente le ha propuesto a los jóvenes entrar a estudiar al SENA y le da unos recursos para su mantención pero a cuál SENA van a entrar a estudiar si el SENA lleva más de 15 años y no han podido terminar sus jaulas de clase por un problema jurídico que tienen para terminar la orucidad de los pobres como llamaba SENA ustedes me disculparán si me estoy entendiendo pero quiero hacer un resumen de lo que aquí está pasando nosotros estamos unidos todos líderes sociales la iglesia católica comité del paro cívico ahí está el padre John Reina líderes independientes porque la altura es una sola y tenemos que mandar un solo discurso ahora bien la pregunta que tú hacías la altura es el principal puerto sobre el mar pacífico pero aquí circulan dos tipos de mercancías la legal que es el alimento que entra y sale y se reparte a todo el país y la ilegal que es a través de la ruta del narcotráfico que es la que usa en estos grupos para sacar su mercancía y es un problema no de este gobierno ni el que pasó ni el que ha pasado sino de todos los gobiernos anteriores no han podido acabar con el narcotráfico o con la ruta que se da a través de el punto del pacífico donde estamos nosotros que es Buenaventura entonces tenemos dos la mercancía legal que sale y entra a Buenaventura y la ilegal también y la legal no nos queda ni el 30% a nosotros los bonaerenses alguien decía será que nos quieren sacar todos de aquí para instalarse aquí en Buenaventura la grande industria y empresarios y sacar a los bonaerenses de aquí yo no creería una cosa esa no me cabe en la cabeza pero si quiero llamar la atención y agradecerle a ustedes la comunidad hispana la comunidad de Estados Unidos que bien tengan ustedes ese pensamiento positivo de querer escuchar a los bonaerenses y en lo que hoy está pasando voy a dejar ahí para darle la palabra a otro compañero pero la paz llega a Buenaventura siempre y cuando estemos unidos gobierno nacional gobierno local iglesias católicas evangélicas cristianas todos porque Buenaventura es una sola dejo ahí y muchas gracias Buenaventura es una sola y nosotros desde la comunidad internacional siempre vamos a apoyar y seguir apoyando a Buenaventura realmente da da indignación que han dejado al padre solo usted está hablando y me erizo porque es la verdad todo es una historieta todo es un cuento tenemos que agradecerle al gran arquitecto del universo o a Dios como se diga que el padre que el obispo está vivo que ustedes están vivos para poder contar la historia aquí de actualizarnos pero es inaceptable que se habla tanto que la prensa nada más enfoca en el lado oscuro y apenas menciona el lado de la luz de los procesos que están tratando de hacer ustedes imagínense que se sientan en la mesa de negociación salen retornan ahí mismo le dan el tiro de gracia algo está pasando hay algo que no está bien como que no está bien que el gobierno dice una cosa que el que atiende la parte de paz diga otra y que todo el mundo dice lo que no tiene que decir y eso es un problema me gustaría escuchar a a Valencia Orobio líder social parte de solución del problema porque estoy recibiendo muchas preguntas con el tema sobre resolución de conflictos resolución de problemas para eso están ustedes que nos pueden explicar bueno muchas gracias por el espacio ustedes que nos han citado para este diálogo de verdad que les puedo decir cada líder como el obispo el padre John Reina el Vite Belló y todo lo que estamos aquí tiene un rol diferente en la forma de trabajar el liderazgo pero siempre buscando lo que es la paz y nosotros que estamos aquí no en Wilmar solo sino que tenemos una plataforma como Fundación PSP parte de la solución no el problema que fue creada en el 2014 entonces cuando yo les hablo en el 2008 hubo una guerra fuerte que fue entre la guerrilla entraron los juradeños y en el 2014 vino otra más fuerte otra ola de violencia súper fuerte y ahora tenemos esta del 2021 2022 que comenzó el 2021 el 30 de diciembre y yo confío en Dios confío en los corazones de la mayoría de la gente de Buenaventura que no estamos metidos en esta guerra que esto va a cambiar soy convencido de que esto va a solucionarse muy pronto nosotros estamos enfocados y estamos abrazando y protegiendo a los jóvenes porque cuando les hablo de los jóvenes es porque muchos critican a los jóvenes cuando los jóvenes cometen un error pero son pocos que están haciendo para que los jóvenes no cometan errores yo como Wilmar Valencia con este liderazgo los culpables de esto lo que está pasando hoy viene atrás los que se robaron la educación los que se robaron la plata pública lo que se robaron la plata de las obras eso también tienen casi un 80% de culpa que hoy Buenaventura esté como está porque cuando te robas la plata de la educación te robas la plata de las obras como aguaparque y muchas cosas más donde los jóvenes van a estar estudiando hay una problemática que viene de la crianza de los padres y por eso estos jóvenes hoy tienen sus armas pero yo vengo de Muro Yusti soy hijo de una platonera pero me escriben una comuna como la comuna 4 y estoy aquí luchando para que haya paz para que esta ciudad tenga tranquilidad y hacemos una cosa hacemos la otra y no la hago solo la hago en unión con un equipo de trabajo y siempre ando tocando la puerta a los periodistas a la iglesia a los empresarios cuando yo les hablo que cada uno tiene un rol diferente es a esto que les estoy comentando mientras que salió un video con fusiles en la comuna número 12 que Jalisco que de aquí no entra nadie lo que ustedes acaban de mostrarnos nosotros nosotros estábamos en los diferentes barrios de las diferentes comunas de Buenaventura y diferentes localidades con 1433 jóvenes toca decir lo que estamos haciendo porque aquí hay que aprovechar esta ventana porque si le pedimos a los grupos armados que se unan como líder social tenemos que dejar la envidia y tenemos que unirnos también tenemos que unirnos porque si le damos a pedir a los grupos que se unan y los líderes muy difícil se unen porque aquí en Buenaventura también eso nos está matando esa indiferencia el quítate tú para ponerme yo y eso también se está viendo reflejado en los barrios de Buenaventura realizamos la cadena humana por la paz pidiéndole paz a los violentos desde el dos mil veintidós el obispo lo invitamos se montó al carro de los bomberos a echar agua bendita en medio de la cadena humana y sigue la violencia y nosotros seguimos trabajando cuando vino el presidente Petro pues todo se calma porque los diálogos gracias a José Luis Muñoz Lerma por abrir esa ventana que los grupos armados de la ley lo buscaran y él decirle al obispo lo necesitan aquí y para reconocerle a José Luis Muñoz Lerma es un lío desde ahí viene todo esto si no nos vamos a sentar en la mesa yo no estoy pidiendo que me sienten en la mesa pero la fundación PSP está trabajando siéntese en la mesa busquemos los otros vamos a sentarnos a la mesa porque cada quien tiene un mundo y cada quien tiene un pensamiento diferente que puede aportarle a la paz felicitar al obispo de verdad porque se ha puesto en marcha con esto y no se ha rendido y creo que no se va a rendir estamos nosotros en los barrios mientras que matan a Erick que lo acaba de mencionar José Luis Muñoz Lerma de esa comunidad tan importante que existe en Colombia nosotros estábamos ayer en Las Palmas donde está el peligro en la Independencia donde está el peligro en el Colón donde está el peligro en el Eucarístico en el Yera en la Inmaculada con todos estos jóvenes con un balón entre Vázquez Bolíbol y Fútbol y por eso cuando llega el presidente aquí oye pero es normal hay una fundación señor presidente que va acorde a lo que usted está hablando de los jóvenes pero no le dicen eso porque creen que ese quítate tú va a ponerme yo creen que es el que se va a beneficiar de Wilmer Valencia desde ahí también viene esto que viene como un hilo que se puede se puede cortar muy fácil solamente no es el paro cívico que está en Buenaventura aquí estamos todos y tenemos que rodear al paro cívico tenemos que rodear al obispo y rodear a estos jóvenes que están en los barrios disparando solamente señalamos a esos que están extorsionando señalamos a los que están disparando preguntemos vamos qué pasa con esos jóvenes ellos también están azarados a nosotros que nos toca aquí estar adentro de los barrios escuchamos algunos jóvenes que andan prestando guardia que se quieren retirar de esa vida que se quieren salir de esa vida qué puede hacer uno si uno no puede hablar con ellos porque el que da la orden es el presidente y el presidente le dio la orden al obispo que es el que puede sentarse con ellos por eso siempre le he dicho al obispo lo he llamado aquí estoy porque yo Wilmar Valencia Orozco vengo de Muruyusti de la comuna número 4 donde viven donde han nacido los jefes de uno de los grupos que es los espartanos y conocemos al de los chotas conocemos al de los chiquillos y aquí toca que hablar claro porque lo acaba de decir nuestro compañero que esto aquí no lo censura y yo tengo un programa que se llama Wilbur sin censura por eso me encantó así que necesitamos lo que dice el presidente que hay un libro para que dejen el fusil bacano chévere pero señor presidente de verdad hay un hay un un trecho muy largo para que esos jóvenes suelten el fusil y vayan a coger un cuaderno porque eso lo tenían que haber hecho antes antes se tenía que haber hecho eso esta violencia nosotros que hemos vivido la balacera de primera mano y que hemos estado mirando a nuestra mamá nuestros tíos tirándose al suelo metiéndose abajo de la cama para no ser alcanzado por un proyectil nosotros si les podemos decir que es vivir en los puentes en los barrios donde están disparando por eso hoy la violencia se ha subido a la comuna número 12 está en la comuna número 7 y está en la comuna número 11 ¿por qué? porque hay unas fronteras invisibles miraflores del oriente es de los chota acá en San Luis en San Luis que ley te los chota entonces los espartanos por eso mantienen en guerra tratando de sacar a esa gente pero hoy lo que yo les digo como líder social es que nos escuchemos más entre líderes nos escuchemos más para poder buscar una solución en medio de toda esta oscuridad que tenemos cuando miré ese video que ustedes acaban de mostrar no esperemos llegar hasta el video que mostraron para poder hablar de Buenaventura para que Caracol RCN todos vinieran a Buenaventura porque acá también estamos haciendo cosas maravillosas cosas buenas cosas que están motivando a los jóvenes de no mirar hacia la violencia porque hay un proyecto bandera que se llama cambia tu arma por un gol borrando fronteras invisibles que si le preguntamos al alcalde no le para bola el proyecto y nosotros tenemos que hablar con compromiso una bendición para Buenaventura y una bendición para la fundación PCP y una bendición para todos esos jóvenes que hoy tienen el balón en la mano porque solamente no es jugar ni patear un balón ni encetarla también contratamos profesionales para unas charlas los llevamos a conocer otro mundo como la sociedad portuaria los llevamos al estadio Pascual Guerrero para cuando ellos vean porque hay jóvenes que ni conocen Cali porque como está en la frontera hay jóvenes que del piñal de la isla hacia el continente ya llevan mínimo un año un año y medio que no sale porque les da miedo porque nunca han confiado en la paz que hoy se habla hoy en Buenaventura hay mucha gente que no está confiando en lo que está haciendo lo mismo hay mucha gente que no está confiando en lo que hizo líderes sociales como me preguntan ah cambia tu arma por un gol cuántas armas se han entregado no es un proyecto de desarme es un proyecto de sacar al joven del mundo donde vive para que mire un mundo diferente porque nosotros no tenemos los recursos para decirle vaya viva Cali para que se rodee otra gente no lo tenemos pero mientras tanto lo podemos llevar a otros barrios para que se conozcan entre todos los jóvenes porque hoy está fácil ser chota hoy está fácil ser espartano hoy está fácil ser chiquillo porque no hay oportunidades para estos jóvenes necesitamos crear empresas y decirle a los políticos que son culpables de lo que está pasando hoy en Buenaventura a los corruptos como ustedes miran el cartel del embargo en Buenaventura 92 mil millones de pesos desaparecidos entonces esas cosas también están empañando a Buenaventura me disculpan si me estandí pero toca aprovechar la oportunidad para hablarle al mundo muchas gracias no no usted no se no se no se no se extendió como dije es un programa así aquí se habla claro y nosotros como programa nos vamos a comprometer Jimena en su tarea de traer de jóvenes de fronteras invisibles al programa para que le hablen también a los naciones lo vamos a hacer y nos vamos al obispo tiene que prepararse obispo psicológicamente porque lo vamos a estar trayendo aquí al programa a reportarle al mundo lo que está aconteciendo igual que a todos ustedes o sea vamos a organizar de manera estratégica para que Lerma Web va a venir aquí y todos ustedes pero me gustaría escuchar a nuestro querido amigo John Jairo como él desde aquí con esa como como logra articular desde aquí desde Nueva York con minimizar o apoyar a los hermanos de base ahí en Buenaventura y viceversa muy buenas noches para todos compañeros pues obvio desde la distancia cuando uno quiere puede también y hace su gran aporte de su grano de arena en cuanto a la situación de violencia que padece nuestra ciudad y especialmente nuestro país hemos estado haciendo seguimiento porque yo pertenezco a una relación sindical unión portuaria al consejo laboral afrocolombiano CLAS y pues ahora la fundación ISAF que creamos un grupo de afros acá en Nueva York y pues hemos estado haciendo seguimiento acompañando también lo que asesorando ciertos procesos y pues sin perder la vista lo que ha sido el encruedecimiento de la violencia y como líder social pues también vemos tenemos nuestro punto de vista y especialmente lo que es lo laboral nosotros hemos dicho de que obtenemos nuestro análisis de que se includece esa violencia en Buenaventura también partiendo desde la falta de oportunidades de empleo y también de los empleos que no se dignifican y esto tiene que ver como consecuencia y responsabilidad ambos gobiernos el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos en qué sentido firmaron un tratado de libre comercio con Colombia donde tuvieron como cinco sectores principales en la mira y entre esos el sector portuario en el tema laboral todos los sectores que tuvieron en la mira como fue el sector caña puerto sector mino energético flores y palmas para nada mejoraron cada día va más precaria la situación laboral y ha aumentado el tema de la explotación laboral para nadie es un secreto de que hoy en el puerto de Buenaventura en sus actividades portuarias que representa pues sigue el tema de la tercerización el gobierno plantea un proyecto de ley para que debe acabar con eso pero los grandes políticos que llamémosles carteles también porque esos son unos carteles de corruptos que hay allí a nivel nacional y local no permite de que esas leyes pasen porque obvio ellos son los dueños y amos de esas sociedades portuarias ellos son los dueños de lo que también explotan al trabajador y no solamente la actividad portuaria sino en distintas actividades que aún donde mayormente se conoce como ya estudios que se han hecho la mayor mano de obra explotada es la mano de obra afro y por eso vemos que Buenaventura como ciudad puerto y las regiones afro donde mayormente estamos disculpen la redundancia de los afro es donde se concentra y se includece la violencia y es una violencia que como lo dijo un compañero allí tiene que ver el obispo menciona dos grupos pero el compañero Wilmar menciona otro que es los chiquillos pero yo le agregaría también lo que mencionó el compañero José Luis donde dejamos los políticos corruptos las administraciones corruptas que se han llevado todo lo que tiene que ver los recursos del pueblo y han agobiado y nos han llevado a esa desesperación en el tema de salud en el tema de educación en el tema de recreación Buenaventura hoy la única recreación que se ve así mayormente es el tema disculpen de pronto muchos no estarán de acuerdo conmigo pero es el tema del alcoholismo hermano porque en cada en cada esquina uno lo que ve un tema recreativo es una barra un club como se le quiera llamar obvio sin criticar de que es una manera de 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 emprendimiento para para muchos pero no es eso lo que la comunidad solamente quiere también requiere esa atención de del gobierno local y nacional teníamos una esperanza puesta en el gobierno del compañero Vidal eso se ha derrumbado porque eso va remando pero remas hacia atrás sabrá él sabrá darle sus explicaciones a la comunidad que espero que en algún momento lo haga pero también se conoció tema de 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 corrupción en este gobierno desde el compañero Vidal ahí está preso el secretario de 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 educación y otros más lo que mencionó el compañero José Luis lo que es el cartel de de las del embargo que es eso por Dios bendito y esa era la esperanza de nosotros el pueblo que no la perdemos seguimos creyendo que hay el proceso no es malo los malos somos las personas que pronto no no representamos ni nos acogemos a las ideas que que el pueblo realmente necesita y quiere para mejorar este tema de la violencia creo que se necesita la atención del gobierno de Estados Unidos así como también el gobierno norteamericano tiene injerencia en ciertas eh eh políticas que van a conveniencia de ellos pues también se requiere esa atención para la conveniencia de 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 la comunidad de Buenaventura y del pueblo colombiano nos han dejado a Mercedes solamente beneficiándose con sus programas como es el tratado de libre comercio pero en sí por la comunidad y el trabajador no hace nada corto allí para que eh otra persona desde los participantes pues intervengan gracias eh gracias pero bueno tengo 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 una pregunta un poco discreta aquí para para el obispo y y después vamos a darle la palabra a Jimena porque tocaste un punto interesante punto de Estados Unidos pero preguntan aquí ¿cómo cómo fracasa la ley de sometimiento con la influencia que tiene la iglesia católica en Colombia? o sea no sé si el obispo puede responder esa pregunta que me acaban de hacer por aquí bueno es que digamos vamos desarrollando un proceso en Colombia que es nuevo el diálogo del Estado colombiano con las bandas criminales es inédito no hay experiencias en ninguna parte del mundo de gobiernos que se hayan sentado con criminales que no hagan parte de grupos que tengan algún carácter ideológico entonces la primera situación que tenemos hemos investigado con la oficina del alto comisionado en varios lugares del mundo y no hemos encontrado por eso hay que hacer el trabajo sabemos que queremos pero los pasos el cómo es lo que estamos desarrollando en primer lugar hay que darle un marco jurídico que se llama la paz total y la ley de sometimiento es importante no es lo único ni va a solucionar todo pero nos permite podernos sentar con los líderes de estas bandas porque no es solo Buenaventura se está dialogando en este momento está avanzando en nueve ciudades del país nueve regiones de Colombia se están adelantando estos diálogos lo mismo de Buenaventura en nueve ciudades más con muchas bandas en Medellín con catorce bandas en el Chocó con cuatro en la Sierra Nevada de Santa Marta hay otros grupos bueno hay muchas partes necesitamos un marco jurídico que pueda ofrecer alternativas y lo que queremos es que los jóvenes puedan soñar con un futuro y tener posibilidades de futuro como a través de la formación y capacitación y segundo a través del apoyo económico del Estado porque si los jóvenes entran a estudiar necesitan ingresos para su casa para su lugar para su alimentación muchos no estudian porque van a aguantar hambre y si trabajan tampoco se van a formar no vamos a tener personas calificadas para esto necesitamos las dos cosas ahora vamos a iniciar con 500 muchachos primero 100 y luego 500 de jóvenes en paz va a empezar muy rápido este proceso se les va a dar un millón de pesos cada mes a los jóvenes que entren a formarse y hacer un trabajo social de beneficio con la comunidad y el gobierno les va a dar como un estímulo de un millón de pesos durante 12 meses estamos ya terminando como la reglamentación los elementos para poder brindar alternativas si a los jóvenes se les brinda alternativas yo creo que vamos a empezar a sacar la cabeza porque a través de la educación es uno de los medios fundamentales y más eficaces para que los jóvenes entren a otra realidad distinta a las armas y a la violencia que siempre a ellos se les ha ofrecido por eso queremos que se amplíe más la oferta del Estado pero se necesita mucho el compromiso de los empresarios de los portuarios de la gente que tiene digamos los grandes recursos tiene que comprometerse con este trabajo con esta posibilidad el Estado en los tres niveles nacional departamental y distrital eso es un tema que todos tenemos que aportar los líderes sociales los líderes barriales tenemos que unir aquí toda la comunidad para cobijar nosotros le llamamos abrazar este proceso que es lo único que puede sacar adelante todos unidos lo podríamos lograr ya empezamos a demostrar que durante siete meses se puede lograr bajar los índices de violencia de convivir mejor ahora necesitamos que eso sea permanente esperamos que el próximo domingo que se inician estas mesas pueda avanzar el Estado colombiano en el diálogo con estos grupos y haya unos compromisos reales y verificables y que el compromiso del Estado sea permanente eso estamos estamos tratando de que la plataforma no funcione muy bien para que sea un modelo de buena aventura y luego se vaya ascendiendo por las demás ciudades por todo el país son 100 mil jóvenes 100 mil jóvenes a los que les va a brindar esta oportunidad es la gran apuesta del gobierno actual y queremos apoyar para que en el país podamos por fin mirar la posibilidad de bajar todo lo que es este tema de la violencia urbana y poder tener una paz estable y duradera en nuestras ciudades en eso es lo que estamos en este momento luchando no es fácil sabemos que hay muchas dificultades pero vamos a insistir a persistir hasta el final porque la esperanza es la que nos mueve esperamos que este país no puede vivir en guerra permanentemente y eternamente tenemos todas las posibilidades y somos una ciudad clave de riqueza en todos los órdenes para que podamos ser el modelo para el país si el pacífico ahora es el problema después va a ser la gran apuesta para poder llevar el desarrollo a todos los territorios queremos tener una ciudad que se empodere de su capacidad en todos los órdenes y poder desde aquí aportarle al país esa es la paz que queremos una paz con las oportunidades para todas y todas de tener un futuro posible deseable y soñado gracias obispo ante darle la palabra a a jose rapidito porque usted está hablando yo recibo aquí frente frente a la frente a la pregunta que usted le hizo a monseñor me la repite por favor si la pregunta es la pregunta es ¿cómo fracasa la ley de sometimiento con la influencia que tiene la iglesia católica? también yo quiero agregar algo dígame dígame sencillo sencillo porque por más que haga la iglesia católica sobre todo aquí en Buenaventura en cabeza de monseñor ellos son unos voceros ellos no tienen ni voz ni voto en el congreso de la república monseñor no es ni representante de la cámara ni el senador de la república ¿y por qué fracasa? porque para el gobierno nacional en cabeza del ministerio del interior era más importante que se aprobara la reforma a la salud que la ley de sometimiento para el gobierno nacional a través del ministerio del interior era más importante que se aprobara la reforma laboral que la ley de sometimiento para el gobierno nacional era más importante que se aprobara la ley del cannabis o sea la dosis personal de marihuana imagínese que la ley de sometimiento por eso fracasa en el gobierno nacional con la ley de sometimiento que era lo que estaban esperando los congresistas porque también hay que decirlo los congresistas estaban atentos para aprobar la ley de sometimiento pero no se le dio no se le dio la prioridad a través del gobierno nacional que tenía que hacerlo en el congreso tanto en cámara alta como en cámara baja ahí no tenía nada que hacer la iglesia católica ni los obispos ellos mandaron el mensaje pero ellos no tienen vuelvo y repito si tienen voz no tienen voto en el congreso de la república esto fue fracaso del gobierno nacional porque el congreso de la república tanto cámara baja como cámara alta estaban dispuestos a apoyar la ley de sometimiento entonces yo quisiera decir una cosita pequeña aquí es lo siguiente recordemos que apenas vamos a empezar la mesa de diálogo hasta ahora no tenemos una mesa de negociación no se ha instalado una mesa de negociación lo que hemos hecho es un acercamiento para generar confianza le llamamos laboratorio de paz pero no hay todavía una negociación entre el estado colombiano y las bandas criminales ese diálogo apenas va a empezar con una mesa que se va a instalar el próximo domingo si Dios quiere se instalará la mesa de negociación ahí comienza a funcionar una mesa de diálogo y de negociación y ahí a partir de ahí pues seguiremos trabajando y luchando pero hasta ahora todavía no hay nada firmado lo que hemos tenido es un preámbulo de buena un gesto de buena voluntad que las bandas tomaron la decisión de parar la guerra durante un tiempo pero ya a partir de esta semana con la instalación de la mesa ya podríamos hablar de que ahí van a salir acuerdos y que ya tenemos que buscar un mecanismo de verificación de que lo que se diga ya y se prometa se cumpla por parte del estado y por parte de las bandas ese es el estado actual en que estamos y que por supuesto ya lo he dicho yo y que por supuesto que suceda lo que estaba diciendo Williard que todas las partes que están colaborando se unan en este proceso porque no podemos echarle todo a usted obispo toda esa carga no se la podemos ponerle a usted solamente que todos esos grupos que están trabajando con resultados estén presentes en esa mesa de negociación me preguntan aquí y cuál es el rol de las mujeres o Funchi no vemos mujeres habla mucho 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 se habla de jóvenes pero acaso mutilaron a las mujeres quien de ustedes me va a responder esa pregunta antes de pasarle la palabra a la única mujer que está del grupo yo diría no sé yo estoy esperando entrar para ellos reina no le he invitado yo diría que las mujeres juegan un rol importantísimo y que para aquellas personas que me están escribiendo pienso yo que las mujeres están presentes en todo este proceso de paz en todo este proceso no sé quién de ustedes me puede es que lo han dicho los compañeros el compañero Wilmar también lo ratificó el gobierno nacional también en sus visitas a Buenaventura debe ser más abierto no solamente a pesar de que reconozco y también hago parte de la mesa de productividad de empleo como a través de mi organización pero el gobierno nacional no solamente llegar y sentarse con el alcalde y con los compañeros del comité del paro cívico debe también ampliar ese espacio con los demás líderes y lideresas que hay en la ciudad escuchar a la comunidad también para que eso pues tenga ese acompañamiento y ese respaldo de todos que es lo que alcanzo a entender el compañero Wilmar pues que el gobierno llega se sienta con ciertos grupos representativos de la comunidad pero no está como muy abierto especialmente a escuchar a la comunidad de en ciertos sectores pues que que está representada ejemplo los estudiantes los jóvenes la comunidad de la ETVI y y todo eso porque yo también a pesar de que estoy desde acá en otro país yo también hablo como compañeros de otras organizaciones lo dicen hermanos el gobierno viene y eso es cerrado difícil para nosotros poder ingresar porque siempre son con los comités los del comité del paro y nosotros también queremos expresar al gobierno pero eso es cerrado o si no que una lista que se hizo y no se sabe cómo pero no podemos ingresar entonces también es para que se le haga ese llamado al gobierno nacional de que escuche a la comunidad a la vicepresidenta que siendo afro y siendo prácticamente del territorio pues vecino de allí debe de ser más abierto en esos espacios en cuanto a la comunidad y pues tener para que haya esa representación que hoy no estamos viendo aquí como es el tema de las mujeres Jimena vamos a pasarte la palabra y me gustaría que empezaras dentro de lo que vas a plantear de atrás hacia adelante estuvimos nosotros antes que comenzara el programa hablando sobre un recorte del presupuesto de Estados Unidos de apoyo a Colombia que fue cortado entonces me gustaría empezar de atrás hacia adelante como Estados Unidos como el gobierno de los Estados Unidos ve la situación de Buenaventura donde estamos y hacia donde vamos con relación al gobierno de los Estados Unidos bueno buenas tardes buenas noches a todas y todas mi mayor respeto para Monseñor y para los otros que están con nosotros en el panel de hoy muy importante todo lo que dijeron bueno hace una semana más o menos el que dirige el comité encargado de los fondos para Latinoamérica y bueno para el mundo pero en particular sobre Colombia dijo que iba a deferir la asistencia del 2024 para Colombia qué quiere decir esto bueno es la primera vez en la historia que hay esta relación entre Estados Unidos y Colombia de financiamiento tan fuerte que ha sido más de 20 años en que sucede esto entonces no les puedo decir exactamente qué va a pasar o cómo va a pasar pero el mensaje es muy claro los cubanos americanos especialmente los de la derecha en nuestros congresos los que tienen poder no tienen confianza en el gobierno de Petro esto no es una sorpresa dado muchas cosas que algunos de ellos han dicho mismo antes de que fue electo Petro y tampoco debido al alto nivel de lobby que vemos de la derecha aquí en Washington D.C. especialmente de ex miembros de previos gobiernos y ex embajadores de previos gobiernos y también de personas de la élite colombiana que ha sido bastante fuerte en los últimos 10 o más meses que no tengan confianza en el gobierno de Petro ¿no? Entonces ¿qué está pasando ahora? Bueno primero los fondos fueron decididos por el comité después esto va a ir a la cámara ampliamente después va a ir al senado que va a hacer su mismo trabajo con su comité encargado y después van a tener una conciliación en este momento desde la cámara baja lo que están diciendo que para Colombia 20, 24 casi 500 millones de dólares es cero entonces lo que ellos están proponiendo para Colombia es cero todo lo de seguridad todo lo económico todo lo social quiero recordar que Estados Unidos es uno de los financiadores más importantes al acuerdo de paz a derechos humanos y a los grupos afro indígenas ha sido realmente Estados Unidos ha hecho cosas muy malas pero también ha hecho algunas cosas positivas es contradictorio lo que hace Estados Unidos y ha sido programación visibilización y apoyo a los temas afro indígenas ¿no? y esto tiene mucho que ver porque nuestro gobierno no es uno estamos con congresos estamos con el ejecutivo estamos con lo judicial eso se mezcla en todo y el resultado que ven es así ¿no? entonces eso es muy problemático hay desconfianza sobre Petro hay que ver qué va a hacer Petro y también hay yo diría una prensa en Colombia que realmente se pasa diciendo todas las contras del gobierno de Colombia fomentando escándalos no que no haya escándalos pero los exagera todo demás y que esas voces de esa prensa están llegando más aquí que las otras voces ¿no? y que desafortunadamente no hay un enorme grupo amplio en Estados Unidos como había en otros momentos un movimiento favor de Colombia que está contradeciendo eso suficientemente para que sea más balanceado ¿no? también en este momento de los fondos del 2023 esto es porque Estados Unidos es un año antes para el próximo un porcentaje están congelados hasta que el gobierno de Petro presente una política de antinarcóticos tenemos entendido que eso se va a liberar tal vez en algún momento este mes se va a resolver pero eso es por falta de entender qué es la política antinarcótica del gobierno de Colombia en ese sentido sí soy muy crítica del gobierno de Colombia en que ellos no han prestado atención de cómo deben demostrar hacia el mundo por lo menos hacia Estados Unidos cuáles son sus políticas cómo deben ser sus políticas y explicado bien qué son sus políticas de cierta manera la complejidad de las propuestas que hacen y la enormidad de todo a una vez hace que haya poca confianza que esté avanzando muchas cosas otra cosa que no les ha gustado el congreso y también es algo que este congresista Mario Díaz-Volart dijo es que se esté avanzando un proceso con el ELN que para Estados Unidos está en la lista de terrorismo no tanto por la lista de terrorismo pero porque también aquí había un lobby muy grande por el gobierno previo de Duque y también la oposición venezolana en que decir que el ELN es una guerrilla binacional y que también es muy mala idea de que Maduro se ha resucitado siendo parte de un proceso de negociación entonces eso de cierta manera tiene nada que ver con Colombia pero ha afectado el posicionamiento frente a Colombia ahora frente a lo de Buenaventura y lo que estamos hablando yo pienso que es muy importante hablar de la corresponsabilidad y desde afuera y desde mi punto de vista siguiendo todo esto más de 20 años yo veo tres áreas donde hay mucha corresponsabilidad de parte de Estados Unidos y otros países primero el tema de drogas del tema de unas políticas erradas de antinarcóticas enfocadas solo en la seguridad y solo en combatir la droga como si se puede combatir una planta o combatir el eslabón más débil de eso que son las personas rurales o las personas que hacen el microtráfico ha conllevado que estamos en una situación de un monstruo ahora es muy difícil de manejar pero ese monstruo no existe si no hay demanda desde aquí para ese monstruo entonces eso para mí es una corresponsabilidad fue un error muy grande que con el acuerdo de paz de 2016 nunca se hizo esa conferencia internacional porque se necesita un debate real de cómo se puede buscar una solución verdadera y humana a los temas de antinarcóticos ahí hubo muchísima culpa de Estados Unidos y sigue habiendo lo otro ha sido la militarización obviamente Estados Unidos y esto viene más por el cabildeo de los gobiernos desde Uribe Santos todo eso de apoyar muy fuertemente un esfuerzo de militarización como prioridad a lo económico social y esto realmente no cambió hasta que vimos un esfuerzo de social de afuera pero también lo que se llamó como el plan paz Colombia que vino bajo Obama y que medio siguió bajo Trump con otro nombre y que ahora está medio ahí débil y vamos a ver qué va a pasar y el tercero es un modelo económico y el modelo económico ahí hay una responsabilidad de muchos a muchos niveles la economía mundial es interconectada y en todos los países y al nivel global vemos una élite económica y después que explota y beneficia más y más y más más fuera y más exponencialmente con ingresos mucho más altos que el trabajador esto ha hecho una presión enorme en que se desmantan de que se deshagan los derechos laborales porque eso beneficia esa explotación y los tratados del libre comercio yo siendo alguien que estudió economía desafortunadamente no son libres y no son como es la teoría de que ayuda a todos y después llega más hacia abajo es lo opuesto busca de las diferentes industrias y diferentes sectores beneficiarse a ellos lo más posible en todas las miradas y eso sabemos que tiene parterores por eso nos oponimos por cinco años al tratado libre comercio entre Estados Unidos y Colombia precisamente por esa razón ahora tenemos una oportunidad única que es básicamente el gobierno de Petro ha dicho que quiere negociar renegociar aspectos porque obviamente el tratado libre comercio no ha sido tan beneficioso a Colombia en términos de la élite tampoco entonces quieren hacerle cambios y yo pienso que lo primero que debe estar en esa negociación es cómo se trabaja para que en particular en la situación de Buenaventura los perderores de este tratado de Comienzo que sabíamos que iban a ser así entonces estamos viendo el resultado lo que sabíamos hay unos que son racistas y dicen que es porque esas personas le puedes poner todo lo que quieras y eso es lo que escuchamos de muchas élites de ustedes pero la realidad es que estos perderores fueron hechos y han sido apretados y apretas a la gente al punto de que hacen lo que están haciendo hoy en día entonces la gente tiene que sobrevivir de alguna manera y la criminalidad es la forma de sobrevivir y eso es algo que se pudo haber prevenido pero no está entonces en este momento cómo se hace para rectificar eso dentro de los marcos que existen internacionalmente en términos de la economía y ahí hay que pensar cómo se puede integrar en esa economía los beneficios de esa economía a esa parte de Buenaventura ahora nada de eso va a funcionar si no se busca realmente ver cómo se puede limpiar la corrupción y ya hemos visto que la corrupción no tiene ideología en Latinoamérica siempre ha habido corrupción de todos los lados algunos con mejores retóricas otros no pero es de todos lados y es un tema muy serio que hay que considerar ahí sobre el tema de mujeres mira nosotros somos un programa que hemos hecho muchos programas con muchas mujeres a veces hemos hecho programas que solo mujeres yo no soy partidaria de que las cosas que uno hace tienen que ser como categorizado tener una mujer solo parte de una mujer no me parece bien en este momento era oportuno tener estas personas que están trabajando esto y nos gustaría también tener esas mujeres que trabajan esto pero me parece que mirar las cosas solo por el número de quien está y quien no está no es mirar realmente la totalidad del trabajo que hemos hecho todos estos años donde yo diría desproporcionadamente hemos elevado más la voz de las mujeres que los hombres gracias Jimena el obispo tiene que que irse el padre no pudo conectarse porque tenía que tomar un un vuelo iba para el aeropuerto entonces me gustaría que el obispo se despidiera con el compromiso que va a regresar a al programa que le vamos a dar seguimiento o sea esto es para nosotros prioridad independientemente de que todos los participantes de hoy van a hacer el compromiso públicamente que van a regresar para tenernos actualizados ¿no? me gustaría escuchar al obispo y después nos quedan diez minutos de programa para entonces el resto poder escuchar como nosotros desde el exterior podemos apoyarlo a ustedes señor obispo si yo quiero desagradecer porque visibilizar el problema ya es el el principio los programas en vivo son así entonces es importante para nosotros dar a conocer la realidad que está viviendo este puerto pero no es lo único estamos también nosotros luchando y lucharemos y seguiremos luchando por construir una paz entre todos y todas es fundamental nosotros estamos trabajando con las mujeres ya tenemos tres grupos de mujeres con las que estamos formándolas en todo el tema de gestoras de paz y van avanzando ellas son las víctimas más más terribles que tiene este proceso están calladas no las no les permiten ni siquiera expresarse estoy hablando de las de las mujeres que están al lado del conflicto es un tema muy interesante que hay que hay que hablar y hay que ponerlo sobre la carpeta necesitamos también rodear este proceso seguiremos luchando esperamos tenemos esperanza tenemos confianza de que vamos a hacer el mejor esfuerzo por sacar adelante este proceso con todas las dificultades hay muchos enemigos de la paz a muchos les interesa la guerra la guerra trae beneficios económicos a muchos la paz trae beneficios humanos para todos y esta parte queremos tenerla muy clara le apostamos a una salida negociada al conflicto como una manera racional una manera civilizada de definir y de solucionar los inevitables conflictos de la humanidad que en este caso Buenaventura nos vienen afectando en esa tarea estamos seguiremos adelante esforzándonos y que ojalá esta mesa la mesa va a ser muy amplia y esperamos que el presidente de la república es el que la instala el que la define es el mismo presidente el que designa quien se sienta en la mesa no somos nosotros y por lo tanto esa mesa va a comenzar muy rápido pero esperamos que esa mesa se amplíe con otros integrantes de la comunidad y líderes porque la necesitamos a todos un abrazo seguimos adelante en la construcción de la paz total de este país gracias señor obispo y por supuesto nosotros nos vamos a sumar a su llamado y nos vemos en Buenaventura vamos a estar allí pie con pie con ustedes William un mensaje de esos contundentes que sabes dar pero también la oportunidad de como nosotros como comunidad internacional podemos de manera práctica de manera real sin mucho sueño sin soñar podemos apoyar a ese cambio que ustedes necesitan el micrófono William no te escuchamos escucha o ahí ya me escuchan y ahora sí ok no pues agradeciendo de verdad esta oportunidad ustedes nos están brindando por eso se llama violencia inseguridad en Buenaventura cómo recatar los esfuerzos de paz cómo recatamos los esfuerzos de la paz en Buenaventura porque siempre hablo de lo que hacemos la verdad lo hablo desde mi punto de vista porque en este momento yo escucho al obispo que 80 mujeres que una cosa nosotros tenemos 143 mujeres en carreras técnicas y necesitamos ampliar entonces es bueno que el obispo hagamos un trabajo en conjunto para apoyar las mujeres es bueno ir a los barrios y mirar los hijos de estas personas que están disparando para que no sigan el camino de sus padres mirar las hijas de estas personas de los chotas los espartanos de todas esas cosas para que no sigan el camino es que ya pues lo miramos así de que el que es malo a veces malo pues algunos cambian otros no pero necesitamos eso necesitamos que los acuerdos que se hagan y se parten se respeten pero vamos más allá hay una nueva generación que viene saliendo esa es la que tenemos que proteger esa nueva generación mostrarle un mundo distinto al que estamos viviendo nosotros para que esto vaya mejorando porque en el 2013 nosotros estuvimos en la mesa de paz donde estaban los chocuanitos donde estaban la empresa los urabeños y la problemática eran las piedras canta con la gente de viento libre en Muro Yuste y nosotros nos sentamos en la mesa hicimos un concierto por la paz pero ese concierto por la paz se fue como publicidad de campaña del presidente santo porque también llevamos al ministro de defensa al barrio Muro Yuste le hicimos una carta el ministro de defensa vino y en ese tiempo estaba lo mismo entonces ya venimos nosotros haciendo un trabajo desde años atrás y seguimos y seguimos en lo mismo y aquí me ven no me canso a veces me me aburro quiero como soltar la toalla pero no aquí estamos aquí estamos para seguir escuchando a los violentos seguir escuchando a los jóvenes porque solamente la oportunidad no la pueden tener los que están disparando también es bueno ir al sector hay gente que está afectada hay víctimas que también hay que reparar así que recuerden que somos parte de la solución y ustedes del Estados Unidos pueden tener mis contactos porque aquí no le ahorramos la verdad a la gente nosotros decimos la verdad no sé qué pasó con el padre John Reina pronto se vuelve porque empezamos a hablar del tema del paro pero esta es la dinámica de esto se trata de que cada quien tiene un pensamiento diferente y es bueno que cuando venga el presidente también involucren a la comunidad a la comunidad solamente no es el paro civil así que vamos adelante y aquí estoy Jimena para escucharte y créeme que para decirte lo que pasa en Buenaventura sin censura y a todos los panelistas que estamos aquí en este momento porque la verdad Buenaventura tiene esperanza Buenaventura va a cambiar creamos en Buenaventura que esto va a mejorar yo tengo mucha fe pero bastante fe 100% que esto va a cambiar si en el 2014 pasó en el 2017 pasó ahora estamos en el 2020 2023 yo sé que todo esto lo vamos a superar gracias Julio me gustaría escuchar a a José Luis Muñoz Lerma porque él él estuvo mencionando algo muy interesante se promete mucho se promete y se promete pero todavía no o sea la universidad de los pobres como lo mencionó o bautizó ni las aulas están terminadas de hace una bola de año entonces hasta qué punto es una falacia todo esto todas estas promesas porque no se le puede prometer a los jóvenes ir a estudiar cuando ni la universidad está terminada cuando no hay un presupuesto real cuando hay un puerto poderoso que no desvía recursos para realmente apoyar la universidad de los jóvenes entonces me gustaría que en ese mensaje de cierre de este programa con el compromiso de retornar por supuesto sobre la gente está diciendo aquí Funchi que con lo que decía mucha plata es un millón un millón no es nada sin habla entonces donde van a dar clase entre tiro o entre bala los saludos a todos los amigos changó al igual que yo en todo el territorio nacional e internacional que hoy nos están observando por aquí esa es una gran pregunta que se dice un millón no es nada pues si el gobierno nacional le va a los muchachos que están disparando que están hurtando que están matando que están acabando con otros jóvenes un millón de pesos que se les va a dar a las víctimas a la familia de Kimberly de 10 años esa familia quedó destrozada también a la familia de este joven que fue asesinada la noche anterior y a todas esas otras víctimas que se les va a ofrecer a ellos porque si vamos a premiar a los que están delinquiendo que vamos a hacer con las personas que andan por el camino del bien es una gran pregunta igual el gobierno sepa responder no queda más que decirle a ustedes mis agradecimientos créanme que hacer periodismo en Buenaventura es difícil yo llevo 6 años protegido por el Estado no es fácil andar escoltado tu vida te cambia totalmente todos atentados ya gracias a Dios hemos salido ilesos pero seguimos trabajando por esta Buenaventura me han ofrecido asilo tanto en España como en Estados Unidos pero aquí estoy y aquí me quedo y aquí me voy a tener que matar pues por Buenaventura vamos a hasta nuestra propia vida a ustedes agradecerles que no hayan acogido en especial a este humilde servidor para darse testimonio de la Buenaventura que hoy queremos todos y como su nombre lo indica esa bella Buenaventura porque los buenos somos más y unidos podemos traspasar fronteras positivas para el resto del mundo que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que todo por eso les conceda a todos y todos ustedes cinco veces más de lo que ustedes me desean a mí y por supuesto vamos a a escuchar para finalizar el programa a el programa ¿qué pasó con el padre? ¿realmente iba a tomar un avión? porque ahora me queda el interrogante de lo que dijo William bueno se fue a hablar del padre y de pronto fue a tomar un avión no sé no el padre como vimos iba en vía él manifestó que obviamente el internet estaba muy débil y pues lo notamos en ciertas intervenciones que hizo que se caía y pues dijo que iba a tomar un avión y por eso no podía estar que para una próxima ocasión entonces lo invitáramos sí también hay sentimientos en lo que manifiesta el compañero José Luis que obviamente pues no todos los del comité del paro sino algunos sienten ese recelo cuando cierta comunidad quiere o como ser miembro de la lucha y de la solución pero quieren únicamente como el protagonismo de cierta forma pero en ese caso vuelvo y repito no son todos créanme que yo estoy escuchando lo que la problemática la violencia buena aventura pero lo que dijo Jimena en cuanto a lo que el gobierno de Estados Unidos está pensando hacer y y no respaldar prácticamente el gobierno de Petro eso yo lo miro que como que las cosas van de mal en peor y si es así de que hoy uno de los mayores clientes en el tema del narcotráfico como es este país digámoslo así donde mayor narcotráfico ingresa desde México desde Colombia y todo eso tiende a hacerse a un lado en su tema de responsabilidad por lo que lo que logro entender obviamente los que los que nos han tenido esclavizados los que nos han los que nos han discriminado como han sido partidos de de la ultraderecha cambio radical todos los uribistas mencionándole en ese sentido entonces es algo que no se está pensando sino únicamente los intereses políticos y no en el pueblo porque Buenaventura y la región pacífico va a seguir siendo afectada hoy estamos tratando el tema de de estas dos organizaciones los chotes y los espartanos pero si no se mira la magnitud de lo que hoy el gobierno de Estados Unidos está pensando y que eso va va a conllevar a una a una gran fuerza negativa y que posiblemente renazca o fortalezca en otros grupos eso es muy grave desde el punto de vista yo solicitaría respetuosamente a a la compañera Jimena al compañero que está dirigiendo este programa que en una próxima oportunidad también tengamos uno o dos invitados del congreso norteamericano para que nos hablen qué es lo que ellos piensan en cuanto a la situación de Buenaventura y cómo ven a Buenaventura porque no solamente es el el puerto la importancia pues de de mover su mercancía por allí es la comunidad que en sí prevalece yo quisiera saber que el gobierno nacional nos diera un informe de cuántos afros desde la privatización de puertos han fallecido a través de la violencia de estos grupos tanto guerrilla como paramilitario y todo lo que sea cuántos afros porque es que todo lo que uno ve es que mayormente el 90% de los que están muriendo en Buenaventura son afros los jóvenes son afros y bueno se dice que los que mueven el gatillo son mayormente afros pero de dónde vienen las órdenes de personas del interior del país de grandes políticos que también tienen tienen sus intereses en que no haya esa paz en que el territorio solamente sea controlado por ellos es delicada la situación cuando hoy en Buenaventura todo está bajo control no puede haber emprendimiento por la comunidad porque estamos hablando de las balas asesinas pero y el tema de la extorsión también acaba con una comunidad el tema del monopolio que es que tienen que llevar el plátano del interior del país porque el campesino de Buenaventura o de la región del Pacífico no puede llevar a vender su plátano de allí porque eso ya es un delito para estos grupos es que la gallina tiene que ser hay que comprarse al señor que la vende el por mayor porque no la puede vender cualquier otra persona porque ese ya es un delito eso ya es para que lo maten todo está tiene un control todo tiene un monopolio y si nos podemos ver ese monopolio está en manos de gente del interior la gran parte está en manos de gente del interior porque no no permite el desarrollo de la región y complementamos con la corrupción política que los mismos gobernantes de allí de la región y y y el departamento se prestan para acabar con con nuestro territorio como es posible que Buenaventura tenga que seguir dependiendo de el casi el 70 o el 90% en el tema de atención a la salud de Cali y es que si Cali y otros municipios le permiten una cama libre para ciertos pacientes cuántos pacientes no no han perdido la vida esperando esa atención de ese especialista entonces eso es delicado obviamente y si hablamos de de la violencia todo eso genera violencia todo eso genera violencia entonces necesitamos que obviamente se lee participación a las comunidades en las mesas que sea y terminando este proceso de que tengo fe que va a terminar bien este proceso de paz con de estos dos grupos se comience también el diálogo con las comunidades de cómo va a ser la mejor y las condiciones dignas de la comunidad en Buenaventura y a nivel nacional pero en este caso de Buenaventura yo quiero agradecerle a los compañeros presentes pues que fue algo que desde acá desde el CLAS y desde el ISAF nuestra fundación pues vimos la necesidad de hablar de la problemática de Buenaventura acudimos a Jimena acudimos al compañero presente para que nos abriera este espacio y verdaderamente que quedemos comprometidos en que nos siga escuchando a traer este espacio y tengamos una mayor audioescucha y participación de otros miembros de la comunidad y políticos en él muchas gracias gracias a ustedes gracias a la nueva prensa contra los radios gracias a Entre Nubes que está ahí junto a detrás de de las cámaras organizando todo gracias al sistema informativo sindical gracias a Raza y Equidad gracias a todas y todas esas organizaciones nacionales e internacionales que nos que nos que nos apoyan en todo en todo este proceso junto junto a nosotros gracias a todos los panelistas ya ustedes hicieron el compromiso no pueden fallar porque si le vamos a dar un seguimiento me gustaría William que te pongas de acuerdo con esos jóvenes de frontera invisible para en su momento no muy lejano traerlo por supuesto al programa para usted José Luis Muñoz Lema periodista nos gustaría también siempre que usted tenga alguna información alguna noticia que usted quiera dar algún programa que se quiera organizar en para informativo para que la comunidad internacional sepa realmente el proceso lo que está aconteciendo por supuesto puede contar con nosotros también por supuesto el padre que lo vamos a traer dice el compromiso el obispo John no hay que decirlo usted es parte ya de la familia y nuestra querida Jimena Sánchez gracias a todas y a todos y nos vemos en unos días porque vamos a retocar nuevamente el tema de Buenaventura a todo lo que está aconteciendo un abrazo